Venga, pues seguimos, justo como decía, he venido hasta el punto este que decíamos Para, supongo que son una de estas de reclamar el dinero de un señor A ver, te voy a dejar aquí Y ahora voy a buscar por aquí Estas no son nada, son súper bonitas ¿Dónde está el hogar? No esperaba que no hubiera nada aquí Es divertido, como lejos de la vida de un hombre te va a seguir ¿Tienes un dinero para mí, chico? He visto tu nombre en nuestra legendas ¿Tienes con los alemanos? Mira, tengo para ti, es solo... No tengo nada más, está en las naciones ¿Tienes ganar para él? Haciendo Yo he traído este cúrano, es raro La blanca blanca, la pelta es más y más de lo que me pregunto Si me pongo en cualquier cosa, me pongo en ti, chico Por favor, estoy fuera de trabajo Es la única manera que te vas a pagar Y todo el trabajo duro ya se ha hecho ¿Tienes ganar para él? 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 ¿Estás atrasando a mí, Winton Holmes? No, no. No, seguramente no. Señor, estoy... Estoy solo diciendo que soy un hombre sin trabajo, con límite prospectos. A esos pasos, la pagación no estaba garantizada. Dije que lo haré lo mejor, y lo ha hecho. ¿Estás continuando a me asustar? Estamos aquí, en la stream. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A cargar y a conducir. Hostia, pues sí que me van a ver lo del frío. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Ven esto. Verás, espérate. 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 Pues parece que hay el otro. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, no, 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 no. Directamente me manda al... Uy, a Rhodes, a Strawberry y al peletero. Pues vale. Supongo que para... Para vendérselo y sacar dinero. Ok, es un normal. Ya está. Buenos días. Venga, usted. Tengo la sensación de que va un poco lento el caballo. No sé si es cosa mía, quizá ya. De tanto ir a caballo. Ay, Dios mío. Ay. 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 Me imagino que es este. Eh, pero no sé si me toca meter solo a este o qué, realmente, ¿por qué? Dile que sí, pero no sé. No sé si me toca meter solo a este o qué, pero no sé si me toca meter solo a este o qué. No lo quieres? Vaya hombre, qué lástima. No lo sé. No lo sé. No lo tienes que sacar la tapeta. No sé, no sé realmente qué tengo que hacer ahora. ¿Por qué esto me decía Grinegat está aquí? No sé si me gusta un poco. No sé si me gusta subir en la barca. No sé si me gusta. Es que no sé qué tengo que hacer porque no parece que me deje vendérsela. No sé si me gusta. Este es el periódico, joder. No, no entiendo. ¿Me voy a tener que enviarle? Joder, no soy imbecilina. No, no soy imbecilina. No, no soy imbecilina. No, no soy imbecilina. No soy imbecilina, pero no me he dejado. Coño, si es que no me he dejado, colega. Vamos a ver. Ahí sale, joder, tío. No sé por qué antes no salí. ¿Qué le pongo? ¿Está bien? ¿Está bien? Ahora sí. Vamos a dejar el caballo aquí. Aquí hay un cartel, ahora sí. Vamos a dejar el caballo aquí. Vamos a dejar el caballo aquí. ¿Qué? Bueno, en este caso, tengo algo aquí que podrías ver. ¿Qué? 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 Joder. ¿Qué haces mirando a los lados? Ahora, escucho que va a ser mucho guardado, así que tal vez quieras probar un enfoque más cobroso. O... Llegar algunos explosivos. No sé, eres el experto. Gracias, Héctor. Agradezco. Te disfrutas el resto de tu día. Bien. Seguirte a ti mismo. Vale. Bueno, hemos hecho esto. Pues vamos a hacer una cosa. En principio no parece que es el comienzo de una misión, sino que es información para ir a ir y empezar otra. Así que vamos a ir a la diligencia. Que está al otro lado. No he comprado ni un puto periódico. ¿No es una cosa? Que me importa bastante, ¿no? Oye. Que me importa. Te apague. Que te apague. Que te apague. Y de acá. Ni jugar lo de la mano, ni... Ni, ni... ¿Pero para qué? ¿Pero para qué? ¿En qué me voy a jugar un dedo? A ver, como está el caballo Vamos a darle algo de comida Voy a darte algo Un poco más Y esto Pues un poco Igual, más o menos Pero Para eso yo tengo Por aquí Carne Un montonazo Así que la verdad Pero bueno Claro A ver No, atacar, ¿no? Viajar Necesito ir a arroz Joder, son los chupabos, eh No te creas tú Venga Y como el caballo nos sigue Pues estupendo Ahí está Y así vamos Con la calma Ay, Dios mío Pam, 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 pam Ya está Vamos Hostia, tenemos aquí Una interlocación Pero vamos a hacerlo Cuidado conmigo Cuidado conmigo Dios mío ¿Te worthículo? ¿ ogromás? ¿Te veía bien? No No Eres malo. Malo. Más malo. Yo no nací en esto. No me merezco esto. Yo era gentil. Jeremiah Compson. Compson en lugar. Buen para ti. Si hay algo que le dices. Ellos tomaron todo por mí. ¿Quién lo? Ellos. ¿Y qué llevaron? Mi vida toda. Bien. Muy rico. Muy rico. Bien. Muy rico. Bien. Muy rico. Bien. Muy rico. Muy rico. Muy rico. Muy rico. Puedo volver a mi viejo cosas. Mementos personales. Mementos. El viejo. ¿Dónde esta casa? ¿Dónde esta? Clompson Stead. El norte de... Scarlet Meadows. Gracias. No puedo ir cerca. No puedo escucharlo. Estaba a mi viejo. Si yo nunca fuera de ese camino. veré lo que puedo hacer. El tiempo. El tiempo es la lluvia. No se por qué miras por aquí. No se por qué miras por aquí. Bueno. Pues es otra misión. Escocijas y... Yo qué sé. A ver. El caballo. Más cosillas que hacer. Chachi. Vale. Vamos a echar un vistazo rápidamente. Eh... O si no. Directamente me voy al acampamento. Dejo allí dinerete. Y lo podemos dejar ahí. Yo creo. Es que... Este capítulo me sale un poco corto. Tenemos esto, eh. ¿Qué es esto de aquí? Eh... Vamos a esto. Vamos a ir a esto. Que si no. Es que se me va a hacer muy corto. Aquí. Ya estamos por aquí. Hemos recuperado vida y demás. Así que... Vale. Podemos ir desde aquí. Así que... Está cerca. Así que no hay problema. No veo un carajo. Gracias. Pude, tú. Los ángulos de las cámaras son un poco random, pero venga. ¿Que te vas a chocar? Tío, pero... ¿Por qué te paras? Por Dios. Vale. Ahora simplemente... ¿Qué es esto? ¿Alguien que me llama? ¿Alguien que me llama? No entiendo que el Gabin no está recto. ¿Quién pregunta? ¿Alguien ha visto a Gabin? ¡Me! No es ni interrogación, así que... Venga, a ver. Perfecto. Pues podemos hacer esta misión. Después de haberme gastado un huevo de 400 pavos en este caballo, pues está bien. ¿Puedo ayudarte ahí? Claro. Debería ser mis compañeros de negocios aquí. Arrangedo una reunión, creo, con unos huesos. Un chico con un carajo y un mexicano. Sí, señor. Por las estables. Gracias. Gracias. ¡Hasta un maravilloso día! Muy bien. A ver qué pasa con los caballos. Ya verás. Como tenemos que hacer una carrera de caballos, me voy a reír un poco. No, no, no. ¡Suscríbete a esta ciudad y te ayudas a todos y en cualquier lugar hay problemas! ¿Quién eres? Como dije, tuvimos que correr mal en el océano. ¿Y has conocido a mi compañero, Arthur Morgan? No. He conocido a tu hijo, el sheriff. Bien. Mr. Grey dijo que tenía problemas con una familia, una familia de degenerados. Bueno, nadie le gusta a los degenerados. Los hermanos y sus hijos. Ellos arruinaron esta ciudad. Ellos mataron a mi abuela, ¿sabes? Eso no es correcto. El problema es que no podemos ver para llegar demasiado cerca. ¿Y? Tenemos oro, Yankee. Tenemos oro. No es no Yankee, amigo. No es nada. Mi padre vino a la barra de Escotar. Yo soy escotista. ¿Y los Braithwaites? Los Braithwares. Los Braithwares. Los Braithwares. Los Braithwares. Los Braithwares. Lo que hay que hacer es mirar en ellos. ¿Cuánto dinero? Casiado. Esos son los brazos que estoy hablando. Esos son los brazos. Esos son los 5,000. 5,000. 5,000. Para los brazos. Simplemente. ¿Dónde vendemos estos 5,000 dólares? En el Cove en Clemens. Todos ahí nos ayudaremos de fuera de estado y darles 50 centos en el dólar. Señor, tienes un negocio. Un objeto que no me cae en el dólar. Solo mantendrarnos de esto. Público, quiero decir. Mi sensación es que mantendríamos muchos brazos que vayan desde el público. No? ¡Hora, eh! ¡Hala! A robar caballos 5.000 pavos, eh, ojito Ojito, eh Buen dineral A ver si es verdad que nos dan tanto ¿No? ¿Qué está hablando de esto? Pero, si obtenemos un tercio de eso Será que es valioso Si conseguimos un tercio, que más es lo ¿Cómo vamos a jugar esto? El lugar está bien guardado Así que no hay problema en el que se ha disparado No hay problema en el que se ha disparado No hay problema en el que se ha disparado ¿Tres hombres armados? Estarían armados si estuvieras a gastar 5.000 pavos en los huesos Deberíamos ir al camino de atrás, pero No hay muchas preguntas Va a haber que correr con los caballos Cuidado Hay un guardo Deberías ir a buscar No hay problema Si me vengo a ir a buscar vayas tierras, vas guapas va a haber tiros o eso o va a haber que salir corriendo con los caballos si bien, creo que son los caballos de atrás su cabeza, vayas a la frente y salte ahí bien, salte ahí No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Whoa, whoa, you okay there, boy? Shit, one of the stallions. Hey, 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 hey Es que, tío Entre los putos árboles, en serio Ves, ves, ves Ves, ves Ves Venga, ya está, ya pasó Uy, es que son súper bonitos, tío No os choquéis, por Dios Vamos a guiarlo Intenta no chocarte Ay, Dios, tío ¿Pero qué haces, colega? Porque el caballo ni hace lo que le sale de los huevos Ven por aquí Dios, qué tira el cabrón Me va a estar vibrando el bando todo el rato Vamos Hostia, ¿me tengo que bajar del caballo? Es que no sé si... Eh, tío, en serio Ven aquí, coño de la madre Va a estar vibrando el este todo el camino, verás Lo que no entiendo es por qué no lo atas a algo No sé, cajito, en camino Viberándome el mando ahí como un puto demonio Ya no, ya ha parado Vale ¿Vuelve? No, ahora vuelve Bien Bien ¿Va a estar vibrando el mando tanto, tío? Es que es una barbaridad Hostia, ¿eh? Estoy un poco nervioso Vamos Hostia, ¿no? Hostia, ¿no? Hostia, ¿no? Hostia, ¿no? ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos con esto! ¡Bueno! ¡Eso podría haber ido más fácil! ¡Eso estará en mi gravedad! ¿Crees que parecen que están pagando 5.000 por huesos? ¡Creo que veremos! Me da miedo ese tanto ¡Vamos! ¿Qué queréis que queréis? Heard que... Heard que pagaste buenos precios por huesos ¡Vamos a comprar más o menos cualquier cosa, pap! ¿Es así? ¡Claro, pap! ¡Yo soy Clay Davies! ¡Eso es mi hermano Clive! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡John! ¡Arthur! ¡Javier! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 A ver si pica algo despacito no me acuerdo cómo se hacía esto Cánsate, cánsate, cánsate Cánsate, cánsate Eh... Estoy perdiendo la caña Bueno Dos kilos Me lo voy a guardar para mí Por supuesto Voy a guardar la caña Yo qué sé, en fin Pues nada, terminemos aquí De grabar por hoy Y ya está, no está mal Seguimos con este juego En fin